Hola amigos bienvenidos a mi canal En lo que se puede calificar como un capítulo más de la telenovela Que la compra de un casa nuevo Que reemplaza los videos de la oficina colombiana Múltiples medios de comunicación tradicionales de renombre en Colombia Como Red, Más Noticias o El Tiempo Andaba a conocer lo que según ellos sería el principio del fin de más de una década de estudios Según los artículos y videos publicados del gobierno nacional Ahora publica la decisión a más tardar en diciembre La cual permitirá conocer el futuro casa para la FAC Ahora lo anterior suena bien Pero hay detalles mencionados no solo por estos medios de comunicación Por muchos más Que son algo menos que curiosos Como la cantidad de casas adquirido o el valor unitario Primero la supuesta cantidad de casas que se comprarían inicialmente es absurdamente baja Ningún fabricante venderá 3 o 4 casas Lo mínimo que están dispuestos a vender son 16 Y esto último aplica para dos de los fabricantes de la famosa shortlist Para Dassault, Aviación y Saab No creo que Lockheed Martin esté dispuesto a vender 3 o 4 casas F-16 Block 70 y mucho menos Eurofighter Y no es un tema relacionado con la falta de voluntad Es simple sentido común Ningún fabricante de casas modernos va a asumir la responsabilidad logística De construir 3 o 4 casas con una proyección máxima de ES Simplemente es un despropósito económico Ya que no es solo construir y entregar el casas o la aeronave Se debe contemplar el mantenimiento, el entrenamiento, el soporte técnico, las refacciones Y la creación de toda una cadena logística que garantice los ítems anteriormente mencionados Lo cual llevará a costos excesivos por unidad Lo segundo, según estos medios de comunicación El precio base de un casa comienza en un millón de dólares Respetuosamente y sin el ánimo de demeritar el trabajo de estos periodistas de profesión La cifra base es errónea en todo el sentido de la palabra Un millón de dólares es una cifra baja Que no aplica ni siquiera para hablar del valor base de un blindado del tipo M2 Prápido Entonces, que es verdad y que no de este capítulo de esta telenovela El equipo de investigación de este canal tuvo acceso al pronunciamiento por parte del Ministerio de Defensa El cual dijo lo siguiente Como hay bien sabido, las decisiones en manos del señor presidente Ya hay una decisión en la república cuando lo decida La cantidad de aeronaves, costo unitario y costo total de la compra Están sujetos a la futura negociación que se realice con la empresa fabricante del casa seleccionado Los últimos meses hemos trabajado conjuntamente con los expertos de la Fuerza Aérea Colombiana Se han estudiado cada una de las propuestas Se han sacado las conclusiones correspondientes Las cuales se han entregado al señor presidente Obviamente hay algunos detalles importantes que se han tenido en consideración Tales como la transferencia tecnológica, condiciones de uso, proyección de costo total, financiamiento y tiempos de pagos ¿Cuál será el caso elegido? Sin duda será el que se ajuste a nuestras necesidades perfectamente La decisión del señor presidente está respaldada y fundamentada por nuestros expertos Con lo cual se ajustará a nuestra Fuerza Aérea de las herramientas necesarias para cumplir con su deber constitucional En este punto y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho Lo mencionado por el Ministerio de Defensa podemos deducir que solo quedan tres propuestas sobre la mesa La propuesta de los F-16 Block 70 de Lockheed Martin está descartada Ya que no cumple con dos de las principales condiciones Libertad de luz y transferencia tecnológica De las tres restantes la propuesta de Eurofighter es la que menos ha gustado Esto último confirmado por la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana Ahora solo quedan dos propuestas La propuesta de los Gripen de Saab y los Rafales de Dazaul ¿Quién se quedará con el negocio? No se sabe Tanto Dazaul como Saab han movido sus fichas Pero algo así es seguro La compra contemplará un mínimo de 16 casas Tanto Saab como Dazaul en el pasado lo han dejado claro Recuerden que precisamente por esta condición no se pudo hacer efectivo el antiguo cómplice Y en su momento tanto Dazaul como Saab Se negaron categóricamente a vender un mínimo o menos de 16 casas Además hay que ser realistas Ningún fabricante venderá 3 o 4 casas Eso es un hecho Alego al momento opinar ¿Qué opina? De lo que puede ser el final de todo este circo Que ha sido la compra de un nuevo casa que reemplace de un cafir de la oficina colombiana De mi parte no tengo muchas expectativas al respecto No quiero sonar pesimista Pero hasta no ver que sea oficia la decisión del gobierno nacional No aseguraré nada Hasta no ver que sea un pronunciamiento oficial O del ministerio de defensa O de la comandancia de la fuerza aérea colombiana No aseguraré nada Y tampoco estaré muy... No tendré muchas expectativas Ya que llevamos más de una década de lo mismo Supuestos estudios Supuestos anuncios Que ya, que se va a hacer Que sí, que no Que este casa, que el otro Y no se termina comprando nada Ojalá, en esta ocasión sí se tome la decisión Ojalá, en esta ocasión sí Se seleccione un casa Y se inicie un proceso de adquisición serio Que es lo más importante Si les gusta, les me gusta Suscríbanse a mi canal Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!